Mis amigos de San Pablo Brasil Y esta canción San Matías Nos ponemos románticos Levanten las manitos a él Para ti mi vida Escúchame Si un día me quisiste Adelante baby, adelante Si un día me amaste Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo querer Que no me amas de verdad Con cuadrito Y esta canción Para todas las personas Que nunca han odiado en su vida Dice Aventurados Echale, échale, échale Muchísimas gracias Jolie de producciones La mano arriba Los brazos arriba Y la mano arriba Eso sí Báilate y gózate Báilate y gózate Esa canción para él Para mis hermanos de San Matías San Matías Dile a tu nuevo amor Y en mi diccionario No existen Las palabras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estudia, estudia En mi diccionario No existen No existen Las palabras Oye, loco ¿Cómo dice? No existen Porque yo sí Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si te he perdido No importa No importa si te he perdido Si te he perdido para siempre No importa, mi tío Lo quiero ver Y ahora decíos Y ahora decíos No existen No existen Las palabras Dile a tu nuevo amor En mi diccionario No existen Las palabras Porque yo sí sé perder Y juro que sé perder Si te he perdido No importa, mi tío Lo quiero ver Y ahora decíos Que yo sí sé perder Te juro que sé perder Si te he perdido No importa, mi tío ¡Sí, sí! Ojos que no ven Corazón que no siente Si no te veo con ella No voy a llorar Y no voy a sufrir ¡Dólete a la gente ¡Más al aire! Y las palmas ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Báilate! ¡Y lúciate! ¡Y báilate! ¡Y lúciate! ¡A Oscarito y Lucy! Y lo cantamos ¡Semilita más arriba! ¡Semilito, semilito! ¡Tile a tu nuevo amor! ¡Lo bastante! ¡Lo bastante! ¡Lo bastante! ¡El diccionario no existe! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡Lo bastante! ¡El diccionario no existe! ¡No hay palabras! ¡¿Cómo dicen? ¡Porque yo sí se perdí! ¡Te juro que se perdí! ¡Vamos, chicos! ¡He perdido! ¡No importa! ¡No importa! ¡Eso sí! ¡Porque yo sí se perdí! ¡Te juro que 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 se perdí! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Mira como baila, Lucy Mira como baila, Oscar Mira como baila, Oscar Mira como baila, Oscar Lúcete, lúcete Eres San Matías Unita más, unita más Unita más, otra más Unita más, otra más Son dos cositas ¡Eso sí! Esta canción para todas las personas Que no se quieren casar ¡Eso sí! Y lo cantamos a ver No señor, yo no me casaré No, 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 yo no me voy a casar Así le he dicho a ti, así le he dicho a ti No, 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 yo no me casaré Tú me has engañado, eso no recuerdo No, 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 yo no me casaré ¡Ay! Y se amaron de la señora de Imani ¡Ladio Grande! ¿Dónde está su pueblo? ¡Eso sí! ¡Y así le decimos! ¡Vamos! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso sí! Y lo cantamos a ver No señor, yo no me casaré No, 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 yo no me voy a casar Así le he dicho a ti Así le he dicho a ti No, no, no ¿Quién se me casaré? ¡Eso es engañado! ¡Hay que eso no lo recuerdo! ¡No, no, no! ¡No quiero un nevece! ¡Gracias a la chica de la señora de Imani! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza, señores? ¡Cerveza hacia arriba! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eso sí! ¡San Matías! ¡San Matías! ¡Es abuelita! ¡Cerveza por allá! ¡Cerveza por aquí! ¡Eso sí! ¡Ahí! Y lo cantamos a ver No señor, yo no me casaré No, no, no Yo no me voy a casar Así le he dicho a él Así le he dicho a ti No, no Yo no me casaré No, no Es engañado ¡Eso no lo recuerdo! No, no, no Yo no me lo he dicho ¡Ay! ¡Dos! 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 Porque la vida es así A veces Somos con las personas que no están Baila chorrita, baila, baila, goza y cabrita, eso sí, ahí, la mano hacia arriba, los brazos arriba, la mano hacia arriba, eso sí, eso, baila, 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 baila Baila chorrita, baila, 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 baila Baila chorrita, baila, 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 Solo por hablarte Y este pasito 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 Para pasarme al abrido del pueblo Para pasarme, para pasarme Oscar y Luzi Y este mi pasito Por hablarte Y este mi pasito Por hablarte ¿Cómo lo dice? Báilate porque Debe, por hablarte San Martín Báilate porque Debe, por hablarte Echame la habitación Por vecinos Hasta la pared ¡Ve, becín! Echame la habitación Por vecinos Hasta la pared ¡Ve, bela! ¡Baila, Luzi! ¡Es así! ¡Báilate! Y esa chorita, como se nos aceran Y sa, y sa, se ha bateadito Sa, 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 se ha bateadito Y ahora se ha bateado, salió Y ya que no hace por encima Las palabras de tu amor Y así, ya que no hace por encima Las palabras de tu amor Válvula y rosa, eso sí Válvula como anoche, caray Que bonita, señores Válvula como anoche Poniendo la cadera, poniendo la cintura Poniendo la cadera, poniendo la cintura Y aquí está allá, y aquí está allá Y aquí está allá Y esa, y sa, se ha bateadito Sa, sa, se ha bateadito Vuelve así Vé, vé, hemos sabido Vé, vé, hemos sabido Eso, baila y calla аноce, baile y gozante Láigate y usate Con mi corazón Oscarito y Lucy Lucy, Oscarito y Lucy Desde San Matías Ah, desde San Matías Claro que sí, para la poderosa fraternidad de Morelos Dignosamente es aventurero, claro que sí ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? ¿Cuántos están tomando la rica cervecita? Arriba, arriba la manito Los varones que están bailando con la mujer más hermosa Que levante la mano, a ver Levanten las manitos Claro que sí Y las mujeres que están bailando con el hombre más guapo A ver, a ver Ahí está Dele corazón Yo quiero agradecer a los pasantes 2024 Muchísimas gracias por ese cariño inmenso Y Dios, papito, siempre les bendiga Que se derrame más bendiciones Y también saludos a los garzones Que están ahí también repartiendo las cervecitas ¿Querés que sí, señores? Para la familia Luján, dice, por acá Ahí, ahí, ahí Ahí están las familias Por los pasantes, señor Oscar y señora Lucy Muchísimas gracias por la confianza Así que ¿Dónde está la familia Marino? A ver, levanten las manitos Ahí estamos, caray Y de esta manera Seguimos continuando con el show Para todos los cerveceros y las cerveceras A ver Esta canción dice Cerveza Cervecita, señores 3, 2, 1 ¿Dónde está la familia Villalobos? San Pablo ¿Dónde está la familia Oruño? San Matías ¡Eso sí! ¡Síguete lleno, síguete lleno! Levanten las cervecitas Y para ti Vamos a brindarle el corazón Escúchenlo Cerveza hasta arriba ¡Eso! Cerveza hasta arriba ¡Eso! Cerveza hasta arriba ¡Eso! ¡Toma, toma! Un cerveza Toma, toma Un cervecita ¡Cóntalo, débil! ¡Cerveza hasta arriba! Quisiera tomarse de sí Cerveza hasta arriba Quisiera tomarse de sí Este es mi corazón Este es mi corazón Y al no ser Pero el papá Este es mi corazón Y al no ser Este es mi corazón Y al no ser ¡Eso sí! Y querrás una verdad Yo solo tomo por tu culpa Solo estoy llorando por tu culpa ¡Vaya, llora, llora! ¡La mano! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! Cerveza muy ovul aquí ¡Cerveza muy ovul allá! ¡Cerveza muy ovul aquí! ¡Cerveza muy ovul allá! Mis hermanas, mis hermanas De ti a menos, mi serán los más recibes De ti a menos, mi serán los más recibes Desde mi corazón, mi serán los más recibes Desde mi corazón, mi serán los más recibes ¡Eso sí! De ti me has hecho mi vida, que no puedo olvidar Y solo pienso en tu amor ¿Y dónde están las cervezas? ¡Ahora arriba las cervezas! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu cervecita! ¡Lo cantamos! Cerveza, cerveza, que será nomás cervecita Cerveza, cerveza, que será nomás cervecita 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, pobres! ¡Ay, olas! ¿Dónde está la gente de Derenguela? ¿Ves? Levanten las manitos La gente más querida de allá, ¿sí o no? Para ellos con mucho cariño Estamos cantando estas canciones Con alegría, con amor Con los pasantes 2024 Los pasantes están jóvenes, caray ¡Oye, Deli Corazón ya está comenzando por si acaso! Están conquistando el mundo Deli Corazón, Oscar tiene su esposa, basta Es que a veces no entiendo No sé lo que me pasa Que me gustan los hombres que tienen esposa ¡Oye! ¿Por qué te haces desear tanto? ¡Oye, Oscar! ¿Y por qué tu labio está tan seco? ¿Tan ganas de besarlo? Es que quiero amuntarle Y después se va a volver suave, suave ¡Claro que sí, señores! Hermanita, no me vas a pegar ya Solo es promita nomás Hermanita, eres dile, hermanita Soy fan de su relación ¡Ah, Dios mío! Y por eso, la gente más alegre La mano se ría La gente más alegre La mano se ría ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente divertida? ¡Dónde está la gente más alegre? Señoras y señores Gracias a la Cámara de Young Leader Promociones El Bix 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 Se abraza Y ahora que la mano todo Todo para arriba junto a mi corazón Y ahora que la mano todo Todo para arriba junto a mi corazón Vamos a bailar Vamos a gozar De mi corazón Junto a los reyes del escenario Para el amor de mi vida Y eso lo hice para ti Y ahora ¡Muévete así! Para toda la gente linda Abraucin y gracia Y mucho cariño Las manos arriba ¡Eso! Las brazos arriba ¡Muévete así! Y lo cantamos a ver Como dice el corazón ¡Qué ojito! Cerveza, cerveza quiero tomar Alguien, cerveza quiero beber Cuanto más borracha quiero olvidar Si un beso amarga ¡Muévete así! ¡Labros arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Muévete así! Y a toda la gente linda Escúchalo con amor ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Los cerveceros y las cerveceras! ¡Muévete así! Levantamos a dos ¡Como dice! Te han visto en brazos que trabujen Aquel canallá que me engañó Y si no me olvidó Que la intención es amarga ¡Sal, Martín! ¡Sal, Martín! Te han visto en brazos que trabujen Aquel canallá que me engañó Y si no me olvidó Que la intención es amarga ¡Ay! ¡Qué se vacina! ¡Se vaya así! ¡Muévete así! ¿Cómo pudiste engañarte? ¡Qué cosita más! Solo por ella Solo por ella ¿Dónde están los cerveceros? ¡Muévete así! Ahora todos y todas lo contamos a ver ¡Abrán, abrán, abrán! Cerveza, cerveza quiero tomar La riga de cerveza quiero beber Cuánto, dos, dos, tres, 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 tres Cerveza, cerveza quiero tomar Cerveza, cerveza quiero beber Cuánto, dos, tres, 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 tres Cerveza, cerveza, cerveza ¡Vaya, mujer mía! ¡Vaya, muévete así! ¿Por qué engañas, amor? Si yo te he entregado mi corazón Sube las manos arriba Sube las manos arriba Y donde salas borrachitos, así como ven Y donde salas borrachitos, muévete chorita Eso sí, miren tu joyerita Y ahora señora dice Y esto es el pasito del borracho Y el puro, 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 puro Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, duro, duro Borracha, borrachita, me dice Borracha, borrachita, me dice Porque yo tomo una cerveza Que soy hermano con mis amigas Borracha, borrachita, me diste Borracha, borrachita, me diste Porque yo tomo una cerveza Que soy hermano con mis papás A mí no me gusta cambiar A mí no me gusta borracharme Porque falta un dulce de borracha Si me faltan todos los papás A mí no me gusta cambiar A mí no me gusta borracharme Porque falta un dulce de borracha Si me faltan todos los papás Y cuando estoy tomando Solo me recuerdo de tu amor Y no puedo olvidarte Porque los hechos que no he estado Son inmenso sabor mío Y ahora decimos Y este es el pasito del borracho Y este es el pasito del borracho Y este es el pasito del borracho Y en la noche, en la noche, en la noche Los varones Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo Y este es el pasito del borracha Y este es el pasito del borracho Oscar, Oscar Sin recordar todos sus besos ¡Bómalte chavita! ¡Eso sí! Y solo tomo por él Solo por tus vecinos ¡Buenos malos! ¡Y mi corazón, eso sí! ¡Oscar y vecinos! Y ahora levante la mano señores A ver, levante cerveza Cerveza hacia arriba ¡Eso! Cerveza hacia arriba ¡Eso! Cerveza hacia arriba ¡Eso! ¡Y papá no está bien detenida! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu cervecita! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! Borracha, bonachita, me diste Borracha, bonachita, me diste Porque yo tomo una cerveza Me sirvo a la comida Borracha, 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 me diste Borracha, 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 me diste Porque yo tomo una cerveza A mí no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Porque yo tomo una cerveza Porque yo tomo una cerveza Si yo tomo una cerveza Oye, hombre A mí no me gusta A mí no me gusta Porque yo tomo una cerveza Porque yo tomo una cerveza Si yo tomo una cerveza Si yo tomo una cerveza ¡Buena, chorita! ¡Eso sí! ¿Dónde están las cervecitas? A ver La gente maravillosa La gente maravillosa ¡Levanten las manos! ¡Eso sí! Vamos a tomar nosotros ¡Junos, toditos! ¡Junos, reproducciones! ¡No dicen! ¡Levanten las manos! ¡Curco, hierro, el baño! ¡Levanten las manos! ¡Curco, hierro, el baño! ¡Levanten las manos! ¡Curco, hierro, el baño! ¡Eso sí, también! ¡Deli, nevi! ¡Curazón! ¡Deli, nevi! ¡Curazón! ¡Deli, nevi! ¡Curazón! ¡Echale, échale, échale! Y cantándole a quien nos dio la vida La Internacional ¡Feliz, feliz, feliz corazón! Y ahora sí Y los reyes del escenario, hombre ¡Abracitos! Y a mí, ¿por qué llores tanto? A mí, ¿por qué tú me estás? Porque en esta vida siempre hay solución Porque en esta vida siempre hay solución Solo la muerte no tiene de vivir Solo la muerte no tiene de vivir Porque en esta vida siempre hay solución Porque en esta vida siempre hay solución ¡Sí, sí! ¡Ay, mamita! ¡Ya no llores, mamita! ¡Ya no sufres, mamita linda! ¡Tos hijos estamos llorando! ¡San Martín! ¡Muchas maravillas hay en el mundo! Pero la obra maestra de la creación ¡Es el amor de una madre! 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 Mami, ¿por qué llores tan? Mami, ¿por qué llores tan? Porque en esta vida siempre hay solución Porque en esta vida siempre hay solución Solo en la muerte no tiene de mí Solo en la muerte no tiene de mí Porque en esta vida siempre hay solución Porque en esta vida siempre hay solución ¡Eso sí! La reproducción es internacional Y para todas las mamitas de toda Bolivia Y todo San Pablo, Brasil Para ellos con mucho cariño ¡Lopasantes! ¡Arriba! ¡Lopasantes! ¡Arriba! ¡Lopasantes! ¡Arriba! ¡Oscar y Luzzi! ¡Franterizas en San Matías! ¡Eso! ¡Porten los abrazos señores! ¡Y donde están las palmitas a ver! ¡Franterizo! ¡Muchísimas gracias! ¡Dale corazona! Queremos dedicar este hermoso tema A nuestro compañero de trabajo ¿A quién? A Enzo ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Al tablasiqui! ¡Claro que sí! Porque este tema lo identifica él Ese tema lo hace grande a él Porque esta canción se llama ¡Azvichaki! ¡Díselo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora sí! ¡Decida, pues! ¡Cómo llamo! ¡Pero todos mis hermanos de Bolivia! ¡Mis hermanos de Lelito! ¡Y ahora todos los cantamos de Ciro! ¡Díselo! ¡Baila de Lito, cintura, tu cadera, coqueteando! ¡Así bonito de bailar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila de Lito, cintura, tu cadera, coqueteando! ¡Así bonito de bailar! ¡Lúcete, lúcete! Yo te quería con él, yo te amaba con él Ayer te he visto con mi prima, luego te he visto con mi amiga ¡Ahí! ¡Baila de Lito, cintura, tu cadera, coqueta muerta te pares! ¡Con tu carita de inocente! ¡Así engañas a las mujeres! ¡Y juegas con tus sentimientos! ¡Cómo dice! ¡Así chiquitos y piernas! ¡Pero para huir! ¡Dale sí! ¡Así te digo trisiones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así chiquitos y piernas! ¡Pero para huir! ¡Dale sí! ¡Así te digo mentiras! ¡Tú sentes! ¡Sí, sí! ¡Ay, mi vida! ¡Dítenlo! ¡Por qué no sabes amar! ¡Oye! ¡No sabes querer! ¡No me digas eso! ¡Por eso te vas a hacer como hermana! ¡Con la prima de la base! ¡Sapallo! ¡Sólete a la gente que no tiene toto! ¡Por qué la gente que no tiene botito como eso! ¡¿Cómo dicen? ¡Baila de mí tu cintura, tu cadera, coqueteando! ¡Así bonito te bailas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Baila de mí tu cintura, tu cadera, coqueteando! ¡Así bonito te bailas! ¡Rúbete, flúbete! ¡Yo te quería con ella! ¡Yo te amaba con ella! ¡Ay, yo te he visto con mi piel! ¡Luego te he visto con mi amor! ¡Con quién! Mosquita Marta te parece con tu carita de noces Así engañas a la mujer y juegas con su sentimiento ¡Baila de mí! ¡Así que aquí, por si pierdas, perca, huy! ¡Tame así! ¡Así te digo, traición! ¡Araí, sí! ¡Así que aquí, por si pierdas, perca, huy! ¡Tame así! ¡Así te digo, traición! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Así es la vida ¿Cómo todo? A veces amas A quien no debes Te equivocas Pero así aprendes Baila de mí, tu cintura, tu cadera, coqueteando Así bonito te bailas ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Baila de mí, tu cintura, tu cadera, coqueteando Así bonito te bailas ¡Para él, para él! Yo te quería con él, yo te amaba con él Ayer te he visto con mi vida, luego te he visto con mi amor ¡Pero sí, pervicio! Ajá, tata, bueno te pares ¡Para él, pervicio! Chiquita muerta, te parece con tu carita, ni lo ce ¡Fánto! Así engañas a la mujer ¡Híjole azul, por si pierdas, perca, huy! ¡Te quie! Así te digo mentira Así es amor Hasta con ella, con mis dedos Con la prima Con mi hermana, caray Porque te gusta compartir Me voy con Ramibito Rojas Ramibito Rojas Baila de mí, tu cintura Tu cadera coqueteando Si bonito te baila Baila de mí, tu cintura Tu cadera coqueteando Si bonito te baila ¡Eso! ¡Sweet, sweet! Son tus gustitos, Shoddy, Daddy Escúchenlo con amor Muchas gracias Ramibito Rojas ¡Chúpate! ¡Chúpate! ¡Eh! ¡Eh! Y la mujer de bollada que llega a todos los corazones de bonita ¿Cómo dice? Desde el eco yo he venido solamente por querer Desde el eco yo he venido solamente por amar Recordando nuestro amor, mi vida Yo ya me voy a olvidar Yo ya me voy a olvidar Yo ya me voy a olvidar ¡Sí, sí! Ya vendo De recordarme De tus caricias De tus besos ¡No puedo dejar de bollada! ¡No puedo dejar de bollada! ¡Pero de la gente enamorada! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ray Producciones Internacional! ¡Súbanse! Cuánto lejos yo me encuentre Amorcito není ¡Samirita! ¡Samirita! Cuánto lejos yo me encuentre Amorcito není Nunca olvidaré los momentos Vivir que vivimos tan felices Nunca olvidaré los momentos Vivir que vivimos tan felices ¡Sí, sí! No te voy a olvidar Los momentos que vivimos Las caricias son por mí ¡Baita chorita! ¡Baita! ¡Baita chiquita! ¡Baita! ¡Sí, sí! ¡Pare lo que compades! ¡Pare lo que compades! ¿Dónde están los papales? Desde lejos yo he venido Solamente porque ¡Pare lo que compades! Desde lejos yo he venido Solamente por amar Recordando nuestro amor vivir Yo ya me voy a olvidar Recordando nuestro amor vivir Yo ya me voy a olvidar ¡Sí, sí! Y cómo olvidar Si yo te amo de verdad Si yo te amo de verdad Y el corazón que tengo Es para ti Tú dé mi corazón ¡Báilete! 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 Y como dice lo cantamos Estoy llorando amargamente por ese chico de amor Y estoy llorando amargamente por ese chico de amor Te quiero me dice, te adoro me dice, pero no es tarde, adiós Lúcete, me dice, te adoro me dice, pero no es tarde, adiós Mi vida, pero no, si nunca me has querido Si nunca me has amado A ver que puede importar que te vayas con ella Vente, vente Y adiós las cervecitas Cierre sanzarrida Eso Cierre sanzarrida Eso Cierre sanzarrida Eso Báilate Y ósate Báilate Y ósate Lo voy a ir al escenario Abranita a cielo Estoy llorando amargamente por ese chico de amor ¿Cómo dice? Estoy llorando amargamente por ese chico de amor Te quiero me dice, te adoro me dice, pero no es tarde, adiós Cierre sanzarrida Pero es en esta vida, no hay que ser orgulloso Porque te he robado toda mi vida y así que aprovechas y me vas con ella Esa vueltina, una vuelticina, esa vueltina, una vuelticina Una vueltita Deli, deli, lloración, deli, 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 lloración Bonita más Estoy llorando, no digáme qué Por ese chico que no me quiera Estoy llorando, no digáme qué Por ese chico Cholita Te quiero, me dice, te adoro, me dice Quiero más tarde, adiós Lúcete Te quiero, me dice, te adoro, me dice Quiero más tarde, adiós ¡Eh, sí, sí! Por tu culpa estoy tomando Porque tú no has salido mal No has salido querer El Ramiro Ramiro Rojas ¡Lámonos arriba! ¡Eso! ¡Lora Cesaría! ¡Eso! ¡Lámonos arriba! ¡La sierra, la sierra! ¡Los reyes! ¡El escenario! ¡Los reyes! ¡El escenario! ¡Los reyes! ¡El escenario! ¡La Sida TV! ¡Los reyes! ¡Tení corazón! ¡Le estoy enamorada, cojito! ¡Y se siente rapidito, roja! ¡Le estoy enamorado de él! ¡Desamino! ¡Porque así no voy a necesitar cómo transportarme! ¡Ah! ¡Él me va a llevar a todo lado! ¡Él me hace sentir feliz! ¡Con él! ¡Con él estás completa! ¡Aunque te estés atajando! ¡Yo voy a luchar por él! ¡Ah! Por eso te digo Voy a seguir luchando por el amor que quiero Porque nadie Nadie en esta vida No sabe amar Todos sabemos amar, sí o no Aunque el más Por ejemplo, mi vecino Al lado es bien malo Pero tiene su corazón de pollo, por si acaso Sabe sentir y sabe amar Y se ha enamorado de mi hermana, caray ¡Óscar!